La segunda mitad de agosto estuvo agitada en Estados Unidos. Allí se celebraron la esperada Monterrey Car Week, seguida por The Quail y el famoso concurso de elegancia de Pebble Beach. Jornadas intensas que nos dejaron novedades como el nuevo Bugatti Mistral, el último deportivo de la marca francesa con el famoso motor W16. Con detalles que recuerdan al Chiron, al Divo y la virtud de disfrutar sus 1.600 caballos a cielo abierto. Solo se van a producir 99 unidades. McLaren sorprendió al público haciendo realidad un coche que hasta ahora solo existía virtualmente en el videojuego Gran Turismo. El Solus GT, como se ha bautizado, es un modelo monoplaza con un motor V10 y 840 caballos exclusivamente para circuito. Y para que sus exclusivos propietarios disfruten de las prestaciones más extremas en un coche de la casa inglesa, su producción se limitará a 25 unidades. La marca MINI, además de ser ya un icono de la cultura popular, siempre ha querido aportar cosas a la sociedad. Y más ahora, durante la transición energética que estamos viviendo. Con esta idea ha nacido Big Love, un movimiento que pretende llegar más allá, inspirando a la sociedad para cuidar el planeta y tratar de estar conectados para, entre todos, aportar lo mejor de nosotros mismos. Un concepto que ha sido el protagonista en el MINI Forum, una jornada celebrada en Madrid, acompañada por los responsables y embajadores de la marca, además de la prensa especializada. El reto de la sostenibilidad es nuestro principal reto, nuestra principal aventura. Se resume muy bien en la frase que hace nuestro jefe de diseño, ¿no? Lo que decimos es que después de fabricar un MINI, el mundo tiene que estar igual o mejor que antes. Una responsabilidad que no solo debe recaer en los fabricantes de automóviles, sino que es una labor de todos. Yo creo que la clave de todo es la educación. Que cada individuo sea consciente de qué consume, cómo lo consume, de dónde viene, para que al final la suma de todos haga que tu ciudad, tu país o tu planeta sea un mundo sostenible. En la misma línea del movimiento Big Love, un MINI de 1986 ha sido utilizado como base por la artista londinense Le Quena para crear una de sus últimas obras de arte. En colaboración con la marca, la unidad en concreto, ha sido convertida a eléctrico. Esta creación, llena de color y alegría, es el segundo MINI Richard que se convierte en obra de arte y lo hace para celebrar la diversidad de nuestra sociedad. La Fórmula E visitó la capital inglesa el último fin de semana de julio y de ahí voló hasta Seúl, donde se ha disputado la última prueba. El país asiático fue testigo del final de la temporada, donde el belga Stoffel Van Doorn, junto con el equipo Mercedes-Benz, se alzó con el título de campeón del mundo de 2022. Aunque la última prueba del calendario la ganó el neozelandés Mitch Evans, que demostró un nivel de pilotaje muy alto al volante del monoplaza de Jaguar. El campeonato del mundo de rallies ha seguido con su calendario durante el mes de agosto, disputándose las pruebas de Finlandia y Bélgica. Fue en este último donde Ottanak consiguió su tercera victoria de la temporada, con un Elfin Evans que no se lo puso nada fácil. Esta victoria redujo la ventaja del líder del campeonato, Kale Robampera, quien se mantiene en la primera posición, a pesar del grave accidente sufrido en la segunda etapa. Los españoles Sefren Llarena y Sara Fernández se proclamaron campeones de Europa de rallies, a falta de dos pruebas para el final de la temporada tras su victoria en Italia. Llarena se ha convertido así en el segundo piloto español en ganar el título europeo de la especialidad. Tras el glorioso fin de semana en Italia, piloto y copiloto sufrieron un grave accidente en la siguiente prueba, que se celebró en la República Checa. Afortunadamente no sufrieron lesiones graves y evolucionan favorablemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!